Estuviste en nosotros, crees, fue el año creo que Will Smith cacheteó a Chris Rock, ¿no? Legendario. ¿Tú estabas ahí cuando le dio la cachetada? Sí. O sea, estabas en él. Tuviste a Vicente Fox, presidente de la nación. Y de alguna manera lo corregí, lo pendejé. ¿Tú crees que te afecta las redes sociales ahorita? En televisión yo me quejaba de la censura, y ahora en redes sociales hay mil veces más censura que la que había en televisión. Dicen que puede haber Shrek 5. ¿Volverías a ser el burro? Amigos, bienvenidos una vez más aquí al Control Perdido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro queridísimo Eugenio Derbez. ¿Cómo estás? Gracias. Nuestro invitado favorito hasta el momento. Oye, ya Jordi ya no. Y Jordi ya bueno chingo a mi madre. Facundo, Jordi, adiós. Adiós ya. Y yo, ay, perdón. No, es un gusto tenerte porque estábamos platicando de que crecimos con programas de Derbez. Y ya sea La Familia Peluche, XH Derbez o las películas, porque también ya hay muchas personas que te conocen por eso. Shrek. El doblad. Shrek. Claro. Pues obviamente es un gusto tenerte aquí. Sé que muchas gracias por venir y darte un espacio. Y me gustaría empezar a hablar acerca de Derbez cuando empezó en la televisión. porque estuve viendo unos clips donde tú trabajabas con Chabelo. Sí. Y cómo empezaste a trabajar con Chabelo, porque también escuché que limpiaste vidrios, que fuiste mesero. Míralo. Ven y metís. Qué enterado. Muy enterado. Investigando aquí. Mira, todo empieza porque, bueno, mi mamá era actriz de televisión, de telenovelas, en una época en donde no había exclusividad ni nada. O sea, la verdad es que mi mamá le pagaban el sueldo holanda. O sea, veníamos, vivíamos en un departamento pequeño en la Colonia Narvarte. Y entonces a cierta edad yo me independizo, pero yo quería ser actor. Entonces cuando me independizo, pues ya dije ya. O sea, nada de andar pidiendo a los papás. Y entonces me convierto en papá muy joven. ¿No? Y a raíz de ahí es donde empiezo a necesitar trabajar, pero todavía estudiaba. Estaba yo estudiando la carrera de cine, pero pues la lana estaba complicada. Y entonces dije, ¿qué sé hacer? Pues nada. La verdad es que no sabía hacer nada. Y entonces estaban empezando los limpiaparabrisas y yo había trabajado en una cápsula que hice para un programa en ese entonces en canal no sé qué. Ni me acuerdo porque ni siquiera era un canal, era un canal, sí, de canalito chiquito. Y hice una cápsula de los limpiaparabrisas y me compraron mi equipo de limpiaparabrisas. Entonces cuando empiezo a estar corto de lana, dije, pues saco el equipito y me fui a limpiar parabrisas a un tiempo. Para sacar, para acabar de pagar la escuela y para pagar mis gastos por fuera, porque me daba mucha pena pedirle a mis papás. Y tampoco que estuviera mucha lana, pero ya quería yo independizarme así. Y así es como estuve trabajando primero de limpiaparabrisas y luego me metí de mesero. Y ya de mesero, me acuerdo que un día trabajando en una fiesta, me reconoce una señora y me dice, ¿tú no eres el hijo de Doña Silvia Derbez? Y mi mamá en ese entonces era una figura en la televisión, entonces a mí me daba mucha pena, no sé, como que me dio pena, ¿no? Y entonces yo invento, le invento la señora y le digo, sí, pero le digo así en bajito, le digo, no diga nada, no diga nada. Es que me estoy preparando para un papel. Y le inventé que me estaba preparando para un papel y me dijo, ah, ok, ok. Claro, actor de método. Actor de método. Actor de método. Le dije, me estoy preparando un papel de mesero, entonces no quiero que nadie sepa, no te preocupes. Entonces cada vez que pasaba yo con la señora, me cerraba el ojo como de, somos cómplices, ya sabes, de nuestro secreto. Pero así empecé primero. Y luego, ¿cuál suele ser? Que trabajaste con Chabelo. Ah, con Chabelo. Bueno, y luego en ese entonces que yo quería ser actor, andaba yo pidiendo trabajo en donde fuera, en lo que cayera. Y me acuerdo que de repente me dijo un día Chabelo, me dijo, bueno, pues no tengo ahorita chamba, pero acabo de comprar un muñeco que traje de Estados Unidos, que es electrónico. Si quieres moverlo tú y hacer la voz, adelante. Y entonces yo me encargo de hacer la voz y de manejar el muñeco que se llamaba Pepo, que por ahí debe haber clips, si los buscan en YouTube. Era un muñequito electrónico de control remoto que entraba así en un triciclo y cotorraba de vez en cuando con Chabelo y yo hacía la voz. Que por cierto, la voz que yo hacía era la que ahorita es el escorpión dorado. Ah, ya salió, ya salió. Oye, ¿cómo era trabajar con Chabelo? Era trabajar con Chabelo y es en serio, es la experiencia que más aprendizaje me dejó en mi carrera. El señor era un crack, la verdad. Ha habido muchos rumores de que si era enojón, no, era muy estricto. Sí, lo era, pero lo entendí, siempre entendí que estaba justificado y amaba su trabajo como nadie más. Entonces lo que hacía era que ensayaba todo, pero a un nivel que no te puedes imaginar. O sea, y ahí entendí, bueno, no lo entendí ahí. Después de eso, yo empecé a montar un show para Centro Nocturno y ahí fue donde entendí por qué Chabelo ensayaba como ensayaba. Uno se imagina que los ensayos son así de, bueno, entonces aquí tú entras, tú entras por esa puerta y luego pues aquí se prende una luz y entonces este, luego aquí es una música. ¿Tenemos la música? No. Bueno, aquí entra la música y todo lo platicas y crees que ya ensayaste. No, señor. Chabelo, a la hora que ensayaba, si fallaba una cosa, paraba el ensayo, si no estaba preparada. Y cagotiza el que le faltara y empezamos desde cero. Y yo decía, qué estricto. Luego empiezo yo con mi show y empiezo a ensayar como no se debe ser, ¿no? A ver, y aquí entonces se prende la luz. Es que ahorita no está bueno. Bueno, bueno, no importa, pero aquí se prende. Luego aquí entra, está la mesa, no, bueno, pero aquí se acuerdan que entra. Y así. Y a la hora que viene el show, la luz no prendió porque no funcionaba. La mesa no entró porque no cabía. La música no está, no era porque pusieron la que no era. Y entonces me dije, claro, por eso Chabelo enseña las cosas tal cual. No se permite un, bueno, aquí tiene que entrar. No, si faltaba un calcetín, yo lo vi parar ensayos porque faltaba un calcetín en un cajón. Y decía, ¿dónde está el calcetín en el cajón? No, bueno, señor, ¿dónde está el calcetín en el cajón? Bueno, se para el ensayo y tienes el encargado del concurso, fulano. Bueno, de vacaciones y lo mandaba de vacaciones una semana. Pero era la única manera, después lo entendí que era la única manera de realmente sacar un programa adelante. Y por eso duró tanto, señor. Y aparte que te regañe Chabelo con la voz de, ¿qué pasó, cuate? Es como de, ay, cabrón. Un impacto de niño saber que Chabelo no habla como así, como todo agudo, sino de, ¿qué pasó, cuate? Es como de, ay, cabrón, Chabelo, te puede romper la madre. Sí, porque les voy a contar una anécdota ya que estamos en esas. Un día, yo manejando el muñeco, y esto es real, yo era bastante inocente de joven. Bastante, se los juro. Y un día, sale Chabelo con unos dos niños, ¿no? Y resulta que eran primos. Y entonces dije, ay, se me ocurrió un gag. Y cada vez que se me ocurrió un gag, yo tenía que entrar con el monito y decir algo chistoso. Y entro con el muñequito en el triciclo, ¿no? Y me dice, Chabelo, ¿qué pasó, Pepo? Y yo, no, es que vine porque... Ando un poco roncuerda. No, es que vine porque, pues ya vi que son primos. Y entonces, me le acercaba a la chavita. Y dice, ¿qué haces, Pepo? No, pues es que a la prima se le arrima. Y el chichabelo de repente... Bueno, vámonos, vámonos a un comercial, muchachos. Y manda comercial. Y nada más lo veo venir hacia mí. Y yo, pero perdido, ¿eh? No supe, jamás supe lo que dije. Y se me hace, y me dice... Con esta voz así de... No, ya no en chabelo, sino en... Me dice, ¿qué le pasa? Porque cuando se enojaba, te hablaba de usted. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a decir? Y yo, pero señor, ¿qué dije? ¿Cómo que a la prima se le arrima? Le dije, pues sí, es mi prima. ¿Y a usted, no? Le digo, pues es que es la prima y por eso me le arrimé con el muñeco. No, pero ¿cómo que no sabe lo que dijo? Le digo, pues que a la prima se le arrima. Me dice, ¿se le arrima qué? Le digo, pues se le arrima uno, ¿no? ¡Ay, por favor, no se guste! ¡Tonto! Me dice, se le arrima el camarón. Y yo le digo, señor, se lo juro por Dios que no tenía yo idea. Yo pensaba que era mi prima, ¿no? O sea, la prima se le arrima, ¿no? Y se le arrima uno. Y ya era como, ay, me le aprimo... Te lo juro que no sabía que había un albur detrás. ¿Y cuántos años tenías ahí? Tenía ya... De haber tenido como 27. Y te mandaron de vacaciones. No sabía. Y se enojó. Fue una de las veces que más se enojó conmigo. Pero no sabía yo el albur. Nada más yo pensé que era la prima de las rimas porque estaba guapa, ¿no? Oye, y hablando acerca de XH Derbez, porque ya cuando tienes tu programa y todo esto, digo, para avanzar un poco más en el tiempo, hay un momento que a mí me parece diametralmente importante. Tuviste a Vicente Fox, presidente de la nación, ahí en tu programa. Y le decías, cállese, ¿no? ¿Qué sientes de haber dicho al presidente que se callara? O sea, ya entre retrospectiva. Mira, incluso el otro día yo... Y estábamos haciendo un clip porque yo quería... Nunca lo saqué, pero yo quería hablar de ese momento. Fue uno de los momentos más difíciles, de los, literal, momentos más difíciles de mi carrera. Y yo estaba tratando de hacer cosas diferentes en mi programa y siempre buscaba romper reglas. Y de repente, cuando veo la oportunidad de entrevistar a Fox y que me dicen, va para allá, y me lo confirman, y me dicen, está allá en una hora, tú no te puedes imaginar cómo corrimos, reescribimos, pusimos, hicimos, y yo temblaba. Viene para acá, este, me van a dar la oportunidad por primera vez en televisión y hacer un sketch. Y pues ya sabes cómo Armando Ellos trataba a sus invitados, los pendejeaba así de, cállese, que no me interrompa. Y este, y dije, ¿qué hago? O sea, les comentaba a mis escritores, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? Pues eres Armando Ellos, ¿no? Si le entra, es porque ya sabe, entonces tú, pues tú trátalo como Armando Ellos trata a los demás. Ok, y de repente llega Vicente Fox y me estaba yo, de verdad, zurrando el miedo. Se sienta y dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? Primero muy amable, yo, ay, pues muy al escorpión dorado, que en persona es muy amable, pero ya se pone la máscara ahí. Igual, yo igual de, ay, señor, muchas gracias por venir. Pues ya sabe cómo es, ya sabe cómo es este güey, casi casi no, ya sabe cómo es Armando Ellos de llevado, ¿no? Total, dicen 3-2 y empiezo a cotorrar y de repente me acuerdo que se traba en una palabra, hay una palabra donde no sé qué dije y dije, puta, me le voy a la yugular o no me le voy a la yugular y en esos segundos, justo en ese momento donde dije, ¿lo pendejeo o no? Fue donde me pasó mi carrera y mi vida por enfrente. En segundos, pero fue de, madre, lo digo, no lo digo, lo ataco, no lo ataco y si se enoja y si se acaba mi carrera, mi vida y que lo digo y que le digo, no se dice tal cosa, se dice tal otra y de alguna manera lo corregí, lo pendejé y fueron segundos que te lo juro que sudé y ya finalmente. No se nota para nada. Yo cuando lo vi dije, este güey trae unos huevos que o sea de platinados porque se veía como natural. No sabes lo que lo sufrí porque aparte yo no conocía todavía la personalidad de él. Ya después como que le fuimos agarrando, pero al principio yo no sabía si estaba riendo y era así. Ahorita que acabe. Ahorita que acabe. No, no es que antes hablar con alguien así y pendejearlo era peligroso pues. Muy peligroso. Si no era cualquier cosa. Ahorita ya es más normal de cierta manera. Ya se suben con el escorpión los políticos. Sí, pero algunos. Algunos, depende en qué momento, pero no, era, era peligroso. Yo la verdad, sí, me acuerdo que esa entrevista fue de las que más sufrí y cuando terminó estaba yo muy preocupado de cómo lo hubiera tomado. Oye, y hablando ya más adelante fuiste a Hollywood, me llamó mucho la atención porque yo no sabía que tenías una estrella hasta que caminé y dije, ala, tiene una estrella acá, ¿no? Recuerdo que eso lo vi antes de que Guillermo del Toro tuviera una estrella y ya estuviste allá y aparte ya hasta estuviste en los Oscars, no solo en los Oscars, ¿no? Estuviste cuando ganó la película de Coda, mejor película. ¿Qué se siente estar ahí en el estrado viendo hacia el frente de que ganamos la mejor película? Aparte fue el año, creo que Will Smith cacheteó a Chris Rock, ¿no? Legendario, legendario, un año legendario. Yo no te puedo explicar, yo sigo, sigo recordando ese día como uno de los momentos más irreales de mi vida, de mi carrera. Todo, desde que llegué al evento hasta que salí fue, no tengo palabras, me gustaría poderte describir, decirte, es que decirte que fue increíble, no, no, no le hace, no cumple. Creo que todos soñamos alguna vez con un momento así, pero sientes que nunca va a pasar. Y yo estando ahí, sabiendo que la película competía contra, en especial en ese año, películas que traían unos elencos espectaculares. Estaba House of Gucci con Adam Driver, Lady Gaga, Estaba Al Pacino, Estaba por otro lado Jennifer Lawrence con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, o sea, los nombres con los que crecimos viendo así como wow, esa noche estaban ahí. Y Coda con nadie, ¿no? Creo que no había realmente ningún nombre importante. Yo estaba realmente como en un domingo diciendo qué padre que me hayan invitado no manches, está increíble. ¿Era la primera vez que ibas a Oscar? No, ya había tenido, era mi segunda, ya me habían invitado a conducir un pedacito, pero es la primera vez que iba yo realmente con una película. Y nominada. Y nominada, ¿no? Pero estaba yo absoluta y totalmente seguro que no íbamos a ganar. Entonces vas con una actitud de ay, no tengo que preocuparme de nada. Yo voy a comer, yo voy a chupar, yo voy a divertirme y de repente tómala, ¿no? A la hora que dicen y la ganadora es Coda, esos segundos me gustaría volverlos a vivir porque los tengo nublados, así de que me dicen como tengo nublado desde que dicen Coda hasta que termina ya como que entras en un mundo como de drogas en el que empecé a flotar y no entendía qué estaba pasando. Me recuerdo de repente porque he visto el video caminando entre las mesas, pero lo tengo como borrado y haber pasado junto a Will Smith y darle otra cachetada. Oye, ¿tú estabas ahí cuando le dio la cachetada? Sí. O sea, estabas en el... ¿Y qué pasó ahí alrededor? Mira, fue una cosa muy especial porque todos, todos en el teatro juramos que era un sketch. Entonces, pasa... Hasta su esposa dijo. Pasa Will Smith al escenario, le da la cachetada y todo el teatro entero se rió. Yo estaba ahí. Nos reímos y en el momento en el que se regresa y se sienta, todo el mundo seguíamos pensando que era un sketch hasta el momento en el que empieza a decir groserías. Ok. En el momento en el que escuchamos las groserías fue donde todo mundo fue como de un segundo a otro de... No mami, ¿esto es real? Y en ese momento fue espectacular ver cómo el teatro que eso nos recibió en televisión empiezan a voltear unos con otros así de... ¿Qué pasó? ¿Es real? Entonces no eres sketch. Y en todo el teatro empiezan los de adelante con los de atrás, los de la izquierda con los de la derecha y todo el mundo el cuchicheo de... Se van a corte comercial y en esa se levanta Denzel Washington y esto lo supe porque uno de nuestros, de nuestro equipo, llegó y dijeron que todo el mundo era así de ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? A ver tú... Y le digo... Uno dice ahorita vengo a investigar y se va para abajo y vimos claramente y luego nos contó cómo Denzel Washington se para y va con Will Smith y le dice no hay manera de que el mundo entero vea como un hombre negro le pega a otro hombre negro. Entonces ahorita mismo tienes que ir y disculparte con Chris Rock y se lo lleva y se lo lleva a un lado por ahí algunas imágenes se lo lleva hacia el escenario y en el escenario Will Smith se detiene y le dice no, no quiero subir no voy a subir yo lo voy a arreglar a mi manera. Y entonces decide no ir a pedirle perdón a Chris Rock tras bambalinas y se quedan nada más parados platicando ahí en el frente y luego ya vienen de comerciales y se regresan a sus lugares y ahí es donde Will lo que dijo yo lo arreglo de mi manera fue lo voy a arreglar en el speech y viene el speech que tampoco fue muy afortunado. se pone a llorar y es que esto rarísimo porque yo también lo veía y fue como de ah un sketch que pedo le cacheteó y aparte gana el Oscar se pone a llorar luego o sea todo fue raro es que nadie sabía qué hacer te lo juro que esa noche estaban todos así de seguía el programa y todos seguían luego llegaron a decirnos pasó esto escuchamos esto de conversación entre Denzel y Will Smith ya llegó la policía y todo lo demás que pasó de ahí en adelante se borró porque todo el mundo estaba con el tema de fue real qué pasó es broma y aparte ganas el Oscar y todo el mundo sabía que iba a ganar el Oscar y bueno Will Smith primero y entonces como primero que nada nadie supo cómo reaccionar porque era obvio que lo iba a ganar Will Smith y entonces ni modo de no dárselo ya estaba ya estaba la votación era muy duro que en ese momento alguien se para decir no 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 quítenle el Oscar o sea fue muy fue una noche muy complicada que le arruinó la fiesta a todos los demás que seguimos pero bueno tú con tu Oscar pero yo estaba yo en las nubes este cuando pasé ahí me acuerdo que hay un momento que si lo ven en el cual yo miro al cielo porque yo durante toda mi infancia me senté a ver los Oscars con mi mamá desde los ocho años por lo menos yo veía los Oscars y fue como reconectar no sé cómo explicarles como estar en ese escenario y recordar al niño que estaba detrás de esas cámaras a miles de kilómetros en la colonia Narvarte viendo los Oscars con mi mamá muchos años antes fue fue una cosa muy extraña y entonces por eso volteé hacia arriba como diciendo mi mamá mamá como Alex mamá aprende la televisión así y no solamente has participado en una película que ganó el Oscar ahora también ganaste en un festival importante como es Sundance con Radical que es una película quizá me atrevería a decir más personal que Coda cómo fue haber ganado un festival tan relevante como Sundance mira fue también una sorpresa muy grande porque esta película de Radical no no la teníamos era la verdad una película pequeñita que la hicimos más por cariño y por amor que no pensamos ni siquiera sacarla en cines entonces el hecho de que haya conectado también con la audiencia fue una sorpresa para todos no nunca esperábamos que fuera a ser tan poderosa y que fuera a conectar también con la gente a raíz de Sundance fue cuando decidimos que había que analizar si la lanzábamos comercialmente o no pero no pensábamos lanzarla a nivel comercial en cines a Dani le gustó mucho qué te pareció la película justo creo que así es como se debería hacer el cine o sea sin afán de decir como quiero vender esta película sino tomando una historia que creo que es importante demostrar y mostrar a México y escuché por ahí que dijiste que había sido como tu mayor reto hasta ahorita en tu carrera es cierto lo tomarías así es que al estar yo siempre tan familiarizado con la comedia esta película para mí y luego como te sacrifican y te encasillan el comediante tenía yo mucho miedo de que fueran a decir híjole me van a sacrificar me van a me van a crucificar en las redes diciendo no Eugenio que se dedique a hacer lo suyo y tenía mucho temor de que hubiera mucha crítica sobre mi trabajo y luego el director que me pidió que no me cambiara nada me dijo no te quiero tal cual no te pongas ni lentes ni te cambies el peinado yo le decía pero espérate es que tú no sabes tú eres gringo le decía yo tú no sabes en México me conocen mucho mi cara y quiero que me vean diferente en coda me dejaron usar un peinado diferente los lentes entonces eso ayudaba a que la gente no viera a Ludovico Peluche en pantalla pero no entendía y llegó un momento en el que tuve que ceder porque lo quise respetar la edición del director pero me sentía yo muy inseguro del resultado que iba a haber en pantalla ¿tú crees que te afecta de cierta manera las redes sociales ahorita? porque cuando hacías televisión si llaman y todo pero no tienes la retroalimentación directa a ti como actor ¿te afecta o tratas de separarte ni abres Twitter y mejor te no leo los comentarios pero si me afecta siempre te afecta porque yo en lo personal por ejemplo con esta película siento que vengo a México a presentar un proyecto increíble que habla de mi país que soy un mexicano que regresa a México que no me olvido a pesar de no estar viviendo en México regreso a México a hacer películas que hablan bien de mi país y de repente que te ataquen por cualquier cosa en redes sociales se siente se es fuerte ¿no? cuando realmente quieres al revés dices quiero quiero seguir hablando bien de mi país quiero seguir poniendo mi trabajo a favor de mi país y que de repente te tienes atacado más que cuando hacía yo televisión en televisión yo me quejaba de la censura y ahora en redes sociales hay mil veces más censura que la que había en televisión ha sido complicado pero por otro lado también sé que son otros tiempos y te tienes que adaptar ¿no? Y hablando de la película o sea a mí siento que empieza como sintiéndose como una crítica pero termina sintiéndote como hiper motivado o sea sales de la sala como si yo puedo cumplir mis sueños y creo que eso está muy padre porque me encanta que es una enseñanza no solo para los maestros y alumnos sino también para los papás por ejemplo también tocas como los temas de apoya a tu hijo o sea porque la educación luego es como pues que se vaya a la escuela a mi hijo y que ellos lo eduquen y ya no pero no o sea en la casa tiene que haber como una retroalimentación también seguir apoyando escuchar lo que tienen tus hijos y la verdad me gustó mucho muchas felicidades es una gran película pero quisiera saber para ti qué mensaje te gustaría que dejara a México pues mira yo creo que la educación siempre ha sido un tema y no nada más en México repito no es no es una película que intente señalar o acusar o o criticar creo que la educación en general en el mundo y lo aprendí al estar filmando esta película que la educación no ha cambiado en los últimos 100 años que siempre ha sido la misma desde hace 100 años los niños de un lado el maestro del otro cállate siéntate levanta la mano obedece te tienes que aprender esto te guste o no tienes que memorizarte esto te guste o no y eso hace que los niños pierdan interés eso hace que digas que de que es la clase de raíz cuadrada madre no y no yo creo que ya es hora de cambiar la manera de enseñar a los niños ojalá mi intención es que esta película genere conversación abra un poquito la mente de las autoridades y los que tienen el poder de cambiar algo se acerquen quizá a Sergio y vean que es lo que está haciendo porque está documentado que logró un cambio importante de un año a otro ojalá se acerquen e intenten hacer algo para por lo menos iniciar la plática de un cambio en la educación en México y ojalá en muchas partes de Latinoamérica y a mí me gustaría preguntarte utilizaste tú a tu personaje para decirle algo al Eugenio estudiante en sus momentos porque hay muchas escenas donde el maestro habla con los niños y interactúa con ellos en algún momento dijiste esto me hubiera gustado decírselo al Eugenio alumno al Eugenio actor al Eugenio alumno te tocaste un punto clave hay una escena hay un momento en la película muy hermoso que es un homenaje justo al Eugenio que estaba en la escuela y que siempre fue duramente criticado por ser el yo era el chistoso del salón por obvias razones hay una escena muy linda ya sabes cuál en donde siempre fui criticado por ser el chistoso del salón me criticaban los maestros me criticaban mis propios compañeros se reían de mí pero siempre con el comentario de ay ya crece ay ya madura ay ya deja de ser el chistoso ay deja de ser el payaso y nunca me di cuenta inconscientemente que me estaba yo preparando para mi carrera ¿no? y hoy que veo a mis compañeros pues este es curioso porque los los más mataditos los que sacaban las mejores calificaciones quizá no están en donde ellos pensaron que iban a estar y yo que pintaba para ser un desastre ¿no? me ha ido mejor entonces es un poco lo que habla de educación no sabes qué vas a acabar siendo en la vida por eso es que creo que la educación tiene que cambiar y esa escena en especial la que decías es un homenaje a ese Eugenio en donde me hubiera encantado que un profesor en lugar de regañarme me dijera nunca cambies nunca cambies ¿no? sigue haciendo reír a los demás ¿no? muy bonito y yo yo igual te digo muchas felicidades lloré bastante en la película en muchos momentos no solo al final que tienes una escena que me parece fascinante esa del discurso es preciosa de verdad felicidades creo que como dice Dani son películas que hacen falta aquí en el cine mexicano y de verdad muchas felicidades porque es un trabajo impresionante yo lo viví con la sala y todos estábamos vibrando muchísimo con el final de la película felicidades bueno fíjate que ha sido una muy muy grata sorpresa y les he dicho la mejor publicidad que puede tener esta película no soy yo yendo a platicar de ella es haciendo testimoniales de ver cómo sale la gente del cine salen creo que muy motivados porque pues ustedes la vieron tiene de todo hay escenas muy divertidas donde cuando llega la inspectora a la clase y los descubre y ve que están hablando de temas que no son apropiados de su edad esta es una super escena hay escenas muy simpáticas donde te ríes mucho hay otras donde te toca el corazón muy tierna la película muy tierna hay otras donde te enojas por la realidad en la que vivimos y por la que pasan nuestros niños pero creo que al final lo que dijiste creo que sales del cine motivado o sea sales con lagrimita pero en positivo sales como diciendo a pesar de que las situaciones sean adversas se puede salir adelante si crees en ti mismo radical no se la pierdan este fin de semana 19 de octubre vayan a verla garantía control perdido muchas gracias por estar aquí pero yo no me puedo ir sin decirte que nuestro doblaje favorito de la historia de México y de todo el mundo de todo o sea ver Shrek en inglés es un pecado es un pecado gracias claro que sí y tengo una última pregunta ya dicen que puede haber Shrek 5 ¿volverías a ser el burro? fíjate que ya había dado por enterrado eso pero por ahí lo escuché y no puedes enterrar el burro vayan a ver radical para que sepan de que estamos hablando no estoy albureando yo creo que sí yo creo que es un personaje tan entrañable que creo que sí lo haría pero con la misma condición de siempre y no sé si ahora ya hay ejecutivos diferentes pero a mí me costó uno y la mitad del otro que me permitieran adaptar el libreto fue mi lucha eterna desde que hice mi primer doblaje que fue Mulan yo me acuerdo que les dije oye ¿por qué tengo que decir emparedado? o sea eso no existe en México déjame decir sándwich no, 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 no tal cual dice ahí bueno, torta no, 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 no no le cambies ni una coma ni un punto ok y cada vez que me hablaban para un doblaje decía oye no le puedo meter mano oigan te juro que va a funcionar no, oigan no, no, no cuando llega Shrek es la primera la primera compañía DreamWorks que dice oye pues este déjame platicarlo con Estados Unidos a ver qué nos dicen pero suena interesante y van y me llegan un día con oye hablamos con Jeffrey Katzenberg y dice que ok con una condición te van a poner un policía bueno no un policía un supervisor que va a estar ahí contigo en cabina pero sí que le suena interesante que hagas una adaptación para Latinoamérica y eso fue la diferencia absoluta a raíz de ahí se abrió el camino para que muchas películas empezaran a tropicalizarla como decían pero Shrek fue la primera película doblada que permitieron hacerle una adaptación al español y era importantísimo porque nadie estaba viendo que había chistes como por ejemplo en Shrek 1 hay una parte donde torturan a la galleta que le están haciendo que confiese y el texto en inglés dice es una canción de infantil que dice The Muffin Man que le dice ¿quién es? y dice The Muffin Man who's the Muffin Man The Muffin Man who lives in Drury Lane se ve que hay una canción que la letra es The Muffin Man who lives in Drury Lane y si lo hubieran traducido como todas películas anteriores el señor jengibre que vive en la calle Drury nada entonces ¿qué era? era tomar el texto y decir ah es una canción infantil ah pues ping pong ¿no? y entonces era ¿quién es ping pong? es un muñeco este ¿qué más? nada se salva su carita con agua y con jabón con agua y con jabón es muy simpático y eso se perdía cuando no había tropicalización entonces creo que Shrek vino a aportar y fue un parte de aguas entonces sí le entraría pero siempre y cuando me dejen hacer la adaptación por favor no queremos esto es un statement la derbez esperamos y bueno pues muchas gracias por estar aquí Eugenio gracias por estar en el control perdido no se pierdan radical este fin de semana en todos los cines y pues suscríbanse acá al control perdido para más entrevistas así chau chau amigos bye 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 no se pierdan radical no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan